Juan Oye, pon tus totes en tu mano, ¿tú fuedes? ¡Tan para atrás! Ahí los pongo delante A ver, ya calcito Ese no es... En si no es, no es... A mi no me salen muchos patos, reales Un melee debe ser Porque están afilados, Millian, dime Viene Meteoro Crucen, crucen, crucen ¿La cuenta hermanito? ¿No? Igual está parado Mi compa exclusivo Lindo esa hora Está parado, Martini No te dio el MD, ¿no? ¿No? Creo que sí, es que les he pegado No, no, nada no tengo Volven agro, weón No, nada o mal, pero... No importa No, hace, mua, hace, mua Fulao, no, 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 peen Peen un poco en boss Peen un poco en boss No está tan bien el DPS Peguen boss gente, peguen boss, full boss Boss, 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 boss Solamente peguen boss Todo boss, todo boss, todo boss Full boss, full boss, full boss, full boss, full boss Full boss, full boss, full boss Dispelleate solo y entras, ¿eh? Entra ya Entra ya La dirección es Han 3G Y Marbey también, ven por favor Veo el luna Sí, 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 voy a comer Hay un ward que no está metiendo aquí Sanders, please El de Varou No está mal Sonido El de Varou El de Varou Quince El de Varou 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 Mi vida Combo de monaca de ese cuter Milian, ten cuidado, un combo Te has comido lo último de ese cuter, ¿eh? No... Envidia de la pared. Es que es aquí hasta la... Es aquí un trajo de onda, es aquí un trajo de onda. Es un trajo de onda. Es un trajo de onda. Es un trajo de onda. Eh, Jowin, dale reza al demo. No salgan, magos. No salgan, no salgan, no salgan. Todavía no. Pueden salir ya, pueden salir ya ambos. Me voy a despelear yo al otro lado. No, de hecho nadie pula. Pura pula el tanque de plis oferta. Miren donde cae el meteoro. Ok, crucen, crucen. Llego no al bestia, Emilia. Ya. Más DPS adentro. Fuera solamente inferno. Ya se puede adentro. Corre. Jajajajajaja. Miliaco. Corre, Miliatito. No, Miliatito. Eh, denle la mano, Miliaco. Miliaco. Miliaco, cuidado. Ciencias. 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 Muchu, Michu. Quiero ver el PS Light. 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 No vemos Tira aero afuera Movanse afuera muy bien, ahora no la cuento creo ahora la cultura muertes uy bueno casi casi tiro adentro tiro heroines hoy no estás en KS, cuidado con el meteoro crucen último último cúter aldebaran corre, prende botas disparado ahora regresa soldados inferno fuera tienen una manada, si ux si ux tienen una manada ice prone ve Celtic regresa estoy seco afuera, Twinner, Jowing quemen sus defensivos afuera por favor quemen sus defensivos ir a disponer Celtic reedicción en full boss no vayas a dispeliar tu zapatito full boss, full boss, full boss full boss no 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 ay ay la que era de show el que será la ultima oye alguien tiene un full del anterior try creo que por el alt se me habia no puede no